acá hay que hablar con uno, no? para que me de una misión con miguel tengo un trabajo para ti ok, escúchame encontré una fortaleza en el bosque o en la planicie, no? intenté entrar, pero estaba llena de monstruos oh, lo entiendo, una goma, eh? el único material para encontrar esto para romperlo resulta que es una reacción de cobalto consigue cobalto pero es un cobalto del teis o es el cobalto del tinker o es lo mismo uh, no hay mapa? como agarrís el mapa? uh, es verdad que está todo esto que onda? todo bien, maquita? para, tranquilo, tranquilo, fiero oh, no tengo skin, boludo por qué no tengo skin? eh, si puedo criar con verduras puede ser fundamental gracias a su carne y su cuero pero son muy grandes eh, si me quedo al lado me da punto, no? no me está dando una goma un cobalto del eternal aquí tenemos una maca nivel 2 tengo una vaca allá tengo una casa uy, este me puso en la cara oh, tengo el salto automático, boludo como andamos, Mati, todo bien? progreso de experiencia de superviviente ehm a ver vamos a sacarlo del saltito controle laburandin? qué vicio que le metimos ayer, eh? uh, me puso el cerdo solo por una mena de hierro debajo del cobalto y mirarla ah, para que la pique el geonache en vez de vos descubrimos un un maca alfa muy descampado todo, eh? tengo unos pollos acá uh, qué mierda las hojas de los GT esas necesito comida como yo cuando le querés pegar y le pega a la hierba en vez de al bicho mira es que me siento como el Seven Days cazando ahí para poder comer la generación del mundo es bastante realista chui, cómo hablo el mapa hay mapa? muy chiquito ay, qué lento que va boludo no me lo puedo llevar iba muy despacito oh, me cagué todo boludo la concha de tu madre boludo oh, me he olvidado que te sale un bicho hasta por tirarte un pedo boludo con alegría me sale información ahí un turqués un turqués arisaur bacherito Artemisa ludoviciana me cagué todo boludo estaba muy tranquilo matando bicho bueno, vamos a seguir explorando hasta que se haga de noche o sea, se hace de noche cavamos un pozo no, mirá un cornudo una empanada sánica de acá oh, hay una chiquitita ¿cómo se llama este mod? mystical world no lo conozco muchas vacas muchos cerditos empecé con la páxel del licanite la páxel del licanite si vamos a sacar un poco de madera que no saqué nada literal no encontré árboles está raro el minecraft ¿cómo que está raro el minecraft? los cerditos están raros los cerdos se ven facheros por lo menos parece que fueron a a la peluquería uh, no empecé a salirme todo bicho a esto les hacía uh, dos no amigo bueno, mientras me salgan esto y no los que ah, no esos son con la hierba que escupen esa grande tele gracias mapucho bienvenido all's cake ¿cómo andamos? ¿todo bien? bueno, voy a tener que bajar romperle la cara a estos hijos de su madre vení, pa vení uh tenés una hitbox un poco dame un abrazo oh, qué lindo moto el licanite es igual uh ah, se quedó trabado ahí ¿no? como que le quiero pegar y le pego a la hierba oh, veo casas ¿eh? veo una casa me gusta puede ser nuestro primer asentamiento muchas gracias flaco uh cae la noche hijo de puta salí ay, quería ver tu loot nada más no lo pude salvar gente buca yo la noche era en el toque corre que te morís la noche alberga horrores oh, primera casa me gusta obvio siempre acá le robamos a los aldeanos tomamos terrenos ah, tatel en el servidor dije, ¿qué carajo? qué onda, golpa todo en orden ¿a qué tenemos? incremento la velocidad de ataque del portador nuestro primer diamante eh, tengo muchos cubos con leche que no sé para qué me van a servir mochillanes un pico de hierro a ver vamos a guardar cosas y me voy a minar ¿no? le falta un orden de inventarios ahí acá también la paxel ¿cuál es la paxel? con esta, ¿no? un filo de madera la cayó la noche ah, qué pelotudo si estoy en una mesa de trabajo ¿cómo era? estoy dormido gente, perdón me quedé ficiando ayer a las 2 de la mañana y me hizo mal esto es como un RLCraft pero más trucho tu vieja es más trucha no tiene nada que ver con un RLCraft eh, a ver mismo acá esto tenía que hacer creo que si pongo base me sale ¿no? ahora con palitos ya me acordé ya me acordé teníamos uno que era así y otro que era así ¿no? tiki tiki está acá bueno tenemos nuestra primera herramienta loco ¿esto cuánto pega? daño 4 después había otro que era de hierro ¿no? ¿había una base que era de hierro? bala de hierro con dos de hierro y la base pero bueno pues voy a picar es de día ¿no? vamos a cocinar algo ¿se puede cocinar acá? creo que la ciudad de my color y la voy a hacer bajo tierra porque la verdad que me sacan los licanites voladores y me cojan al diario no me gustaría que masa vuelvo a cocinar ahí me siento que tengo a Argentina haciendo un asado me falta el fernénoma con la cerveza me asusté con esa hacha pensando que era una pala ¿esto? no papá mira esto es un pico pala hacha todo en uno va a tratar de estar en el torch master si también puede ser pero tenía que poner muchas antorchas ¿no? bueno se hace esta comidita y nos vamos para abajo a buscar el geonach cuando lo matabas tenía chance de darte su pico ¿no? oh que ganas de esclavizar gente le voy a poner a los personajes de la aldea los nombres de la gente del chat así cuando ripea lo lloramos entre todos un salamander o sea que ahí hay lava necesito antorchas si te quedas muy oscuras esto se convierte en carbón ¿no? hay un horno acá bueno vamos a ver un poco de piedra si te quedas muy oscuras te aparece un bicho ahí está muy oscuro es probable que algo venga a comerte los sonidos parece haberse detenido por ahora yo no sé si quiero bajar ahí bueno hasta que no me salga el mensajito que viene a ir a comer oh carbón bien 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 oh recuerden que rompiendo carbón puede salir un bicho ¿no? buen día anoche y todo eso ¿nos dormimos? ¿cómo andamos? carpecita ¿todo bien? mal todo mal estoy haciendo comida ¿qué pasó? igual ta cueva tenemos sos bueno y malo bienvenidos bienvenidos al himalaya uff ¿no me soltó la parte? no ay que bichos de mierda boludo dale que si se suelta el puño haces el pico si boludo si me suelta el puño somos nosotros no le dejé que me golpee mucho por eso no me sacaron tanta vida y salieron nivel bajo creo que si la soltó no 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 que para que esto explota boludo oh salí hijo de tu madre que me diste carbo uh la puta madre boludo pacusito ha conseguido tú tienes un diggin skill level eh y ese que motes que lindo el licanite papá hermoso no no me pegó mucho yo también pero estuve rápido en pegarle porque dije le pego yo rápido o me muero literal este nivel 3 la puta madre que me parió acá es verdad que te ponen kilos y no podes hacer nada bueno bien me gusta el arte tú has descubierto cherofe uh vamos a comer casi eh tripea eh siempre pensando en que voy a morir bola de fuego abrazador bueno tenemos cuarzo loco vamos vamos a esperar a curarnos no tengo uno de hierro acá para hacerme un escudo che loco salieron 3 salieron 3 bichos ahí eh ¿encontraste el negrito de B? no no de hecho llegamos a la primera ciudad y se cayó el OBS hoy seguimos buscando al negrito a la tarde no igual yo creo que el negrito es es como el lore del juego ¿no? la historia yo creo que el negrito colosón va a ser la historia del juego bueno seguimos bajando ¿esto qué es? bronco arcilla ¿no? ese estuvo cerca ese cuando lo vi que era nivel 3 dije uff y que eran 3 dije a la mierda es el final del hombre araña no me cago no las cosas que bichos de mierda me soltaron la pica bien ahí vamos si ya maté como a 5 bueno creo que es un momento para huir ¿eh? que onda papuchito todo en orden en la empanada mejor acá cerramos porque nos va a salir un un hijo de su madre ¿eh? arriba no había un poco de hierro no te puedo decir el chabón acá de rato decía no te puedo decir ¿por qué haces esto? no te puedo decir clan project vibran ah tengo acá de verdad cuando los matas te dan hierro bueno vamos a escolar las herramientas vamos a hacernos un horno vamos a quemar el hierro que risa ayer el personaje con la oscuridad de emo ¿vieron la foto que mandamos al discord del personaje de emo? ah que risa como nos reímos era así era así chiquitito el personaje y todo negro no se veía nada ah que risa como no fabrico una armadura de cobre tengo cobre me dieron el puño tipo de parte hacha y pica 3x2x3 y después tenemos el pico que pica de 3x2x5 tipo pico 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 y vamos a hacer ah esto es play tipo de cabeza hacha tipo de cabeza jea tipo de cabeza ah no tipo de cabeza play este tengo que hacer ya cayó la noche no este es el server de teresma si se quieren meter los subs son bienvenidos te querés venir a morir conmigo en el liganites carpecita también deja el bow que risa ayer boludo a ver vamos a hacer necesito la cabeza vamos a sacar todo esto el puño es bueno como arma los avienta lejos tiene un server el teresma si si y como yo tenía ganas de jugar my colony me dijo que él tenía el my colony acá dije bueno listo voy yendo a ver necesito este no y la vara la puedo mejorar así esto no va a servir para poner una cola pero de momento no tengo cola pero bueno hacemos así y ponemos pico listo piquito bueno este pica ya de 3x2x5 no dice 3x2x5 y después tenemos este que es hacha retroceso 2 daño 4 este daño ataque 9 tiene ya el pico de hierro me lo meto en el orto tenemos cobre a ver como rompe esta tu toma un rompe media raro bueno acá tengo miedo si hago shift rompe uno solo hay un golem un sote un sote que es